El presidente de México cumplió su palabra. Que no voy a asistir a la cumbre. A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para persuadirlo, López Obrador mantiene que a la cumbre de las Américas deben ser invitados todos los gobiernos. Y la administración Biden finalmente decidió no extender las invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Tal como el mandatario de México, la hondureña Xiomara Castro enviará a su canciller al foro regional en protesta por la exclusión. Funcionarios de la Casa Blanca aseguraron hace una semana que al presidente Biden le interesaba la presencia de México. El subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, se refirió el lunes a la decisión del mandatario mexicano. Respetamos mucho al presidente López Obrador, pero él tiene una diferencia en perspectiva con nosotros. Para nosotros el tema de la democracia en nuestro hemisferio es clave y hay documentos y acuerdos entre todos los países del hemisferio, incluyendo a México. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba fustigó la decisión de Estados Unidos. Y Nicolás Maduro ya adelantó que su aliado argentino, Alberto Fernández, protestará en el foro, aprovechando su participación. Y sé que vamos a estar bien representados en la reunión de Los Ángeles en la voz del presidente Alberto Fernández. La Casa Blanca considera que un grupo importante de líderes de la región participará de esta cumbre y que la polémica no va a empañar la agenda de los eventos. Desde Los Ángeles, Jorge Agobian, Osea América.